Y ahora que la vida es un sistema El tiempo pasa quien resiste Ahora de la vida te reiste Al revés está el mundo al que viniste Y ahora que la vida es un chiste El tiempo pasa quien resiste Ahora de la vida te reiste Al revés está el mundo al que viniste Veo como la vida se brille de mi en la cara Le encanta la ironía y siempre me la dispara Muchos surgen con poco y otros se vuelven locos Porque en verdad le surge y no se le da Otros que no disfrutan y lo tienen todo Y otros que con nada gozan de todos modos Que vuelta, uno con tantas preguntas Y tan pocas respuestas Ecuaciones no resueltas Lágrimas, ánimas, alegrías y más Sumar estás y jamás te imaginas Si al final del juego ganarás o perderás Te tocó jugar, así no lo querás Si ya estamos acá, que no digan que te fuiste Sin sacarle a la vida una risa y el chiste Viste que te pusiste triste Y por no gozar perdiste Y ahora que la vida es un chiste Horas, el tiempo pasa quien resiste Ahora de la vida te reiste Al revés está el mundo al que viniste Y ahora que la vida es un chiste Horas, el tiempo pasa quien resiste Ahora de la vida te reiste Al revés está el mundo al que viniste Es una historia muy común que completará mi vida La oscuridad mi pieza mientras una salida La gente se arrepiente y pierde en la unidad Mientras mi alma reza procurar llegar al cielo No quedarme en el camino congelado como el hielo Consuelo para no pegar pelo A veces no sé si se están riendo De lo que yo me río si la cara me están viendo No entiendo Porque por cada risa Tiene que haber diez lágrimas El tiempo va de prisa Una cosa segura Allá todos llegaremos No importa la locura Muchos fueron combos probando Finura Otros delincuentes Y meras figuras Alegrías y amarguras Frescuras Calenturas Y ahora Que la vida es un chiste Horas, el tiempo pasa quien resiste Ahora De la vida te reiste Al revés está el mundo al que viniste Y ahora Que la vida es un chiste Horas, el tiempo pasa quien resiste Ahora De la vida te reiste Al revés está el mundo al que viniste Oh, 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 oh Al revés está el mundo que viniste, y ahora, que la vida es un chiste, ahora, el tiempo pasa quien resiste, ahora, de la vida te reíste, al revés está el mundo que viniste.